hola amigos y amigas como están bienvenidos a mi canal mister review donde te ayudaré y enseñaré en nuevas cosas en este vídeo les estaré enseñando de cómo podrás convertir un vídeo a pantalla verde o chroma cake con la app de cap cut y antes de empezar si es la primera vez que visitas este canal te invito a suscribirte es totalmente gratis subo un nuevo vídeo todas las semanas y sin más preámbulos deja tu lindo me gusta y quédate hasta el final del vídeo no 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 bueno si como ya todos saben puedes descargar gratis la app cap cut en la play store si es en celulares android o en la app store si es en iphone cierto cierto una vez descargada nos dirigimos primero a google y escribimos greens crean o pantalla verde nos sale varias imágenes en pantalla verde elegiré esta y la descargamos una vez descargada nos dirigimos a la app de cap cut y le damos clic en nuevo proyecto elegimos la foto que descargamos que está en pantalla verde y le damos en añadir está bien una vez añadida la imagen en pantalla verde lo ajustamos dependiendo del vídeo que queramos convertir en pantalla verde y le damos clic en superposición y le damos añadir superposición esto es para poder añadir el vídeo que queramos poner en pantalla verde y que sólo se vea el sujeto con fondo verde seleccionamos el vídeo y le damos en añadir una vez añadido todavía no se ha quitado el fondo del personaje y para poder quitar el fondo de atrás primero señalamos el vídeo al tener seleccionado el vídeo nos abre varias opciones y buscamos la opción que dice eliminar el fondo y como andan viendo se ha quitado totalmente el fondo y sólo se ve nuestro personaje lo podremos poner más más grande o pequeño ya esto es opcional lo reproducimos como vieron se ve solo el personaje así podrás ponerles fondo verde a tus vídeos esto para qué sirve se preguntarán ustedes pues esto sirve más que todo al momento de editar un vídeo puede ser en filmora o en adobe premiere al poner este vídeo en fondo verde fácilmente podrás quitarle este fondo verde y que se vea sólo el personaje y así lo podrás poner en el vídeo que estás editando cierto cierto y como vieron amigos es totalmente fácil y sencillo poder ponerle fondo verde a un vídeo si les ha gustado el vídeo y les haya servido apóyame con un lindo me gusta y también si son nuevos en el canal apóyame suscribiéndose al canal eso me ayudará para seguir creando más tutoriales y asimismo actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo si tienen alguna duda o problema déjalo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé muchas gracias y que tengas un buen día